¿Cuál fue el resultado de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Cuál fue el resultado de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Pero una vez lo aceptamos, cosa que es muy importante hacer, porque si nos resignamos y no aceptamos no vamos a poder ayudar. A partir de aquel momento empezamos a ponernos en contacto ya con un centro especializado, con un centro especializado en trastornos de la conducta alimentaria. En aquel momento empezaron a surgir en nuestras vidas una serie de pautas y de normas que este mismo centro nos imponía en muchos de los casos. Nosotros dudábamos y muchas veces ni siquiera entendíamos por qué esas normas, por qué estas regras. Lo que pasa es que llegamos a la conclusión de que evidentemente teníamos que confiar en alguien y por lo tanto delegamos totalmente la responsabilidad en el tratamiento y en la curación de nuestra hija. Estos profesionales nos ayudarán muchísimo, tanto desde el punto de vista de la forma directa para nuestra hija como nosotros en las pautas que teníamos que seguir para poder ayudar a nuestra hija en todo lo que era el tratamiento. Al cabo de un par de años aproximadamente empezamos a ver ya mejoras y de alguna forma mi hija empezó a recuperar un poco su vida, aquella vida que le habían arrebatado y estamos hablando de amigos, de vida social, de escuela, etc. Fue un momento en el que nosotros empezamos a ver un poco de luz al final del turno.